Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre libertad, regulación y ética en los medios. Ustedes han podido ver hace un momento el video donde el presidente, el ex presidente Jean Tumala, habla con dos de las presentadoras muy reconocidas en su momento sobre los medios de comunicación y la concentración de poder. Una de ellas era Josefina Tausen. Como solíamos decir hace 30 años, cuando todavía estaba en la universidad, los medios de comunicación deben ser la voz del pueblo. Lamentablemente, muchas de estas cosas han ido cambiando. Ojalá que pronto, y esa es una opinión personal, puedan cambiar para bien. Ahora, los medios de comunicación deben ser siempre frontales contra la corrupción. Y de eso vamos a hablar ahora. Los temas a tratar hoy serán regulación de los medios, libertad de expresión, ética profesional y el REIT. Según las normas vigentes, lo que tenemos que tener en cuenta es que más del 30% de las frecuencias disponibles técnicamente sean asignadas o no, y 20% para la refusión sonora, es decir, para la radio y la otra para la televisión, no deben estar en manos de un solo propietario. Ya vimos en clases pasadas que en realidad esto no se da. Y, lógicamente, va a haber un problema, porque la libertad de expresión se puede ver afectada. Ya que, en pocas manos, los periodistas van a tener que enfilarse hacia lo que diga la línea editorial, ese medio, de esa compañía, de esa línea editorial. Si bien es cierto, tenemos la ley 28.278, ley de radio y televisión, que es exclusiva para medios de comunicación masiva. También tenemos la nueva ley, que salió el año pasado, en agosto, la ley Solís, sobre concentración de medios y de empresas. Estas dos dan el marco para que la normativa en cuanto a medios de comunicación impida la concentración de poder. En la práctica, como hemos dicho, no se cumple aún. Pero hay un órgano que se llama Concord TV, que es el que pide que se autorregulen los medios también. Es decir, está dirigido a la parte ética y moral de los medios. La Asociación Nacional de Radio y Televisión también es un gremio donde confluyen varios de los medios de comunicación y que pugna porque haya buenas prácticas y libertad de expresión. Ninguna entidad del Estado y la mayoría de entidades públicas puede impedirte que busques información en ellas, porque hay una ley que lo impide. De hecho, la ley dice que no necesita siquiera el DNI para pedir información, es decir, el DNI físico. Tendrías que dar tu número de DNI, tu nombre, sí, pero no te pueden pedir información adicional como para qué quieres esa información, para qué la requieres o a dónde la llevas. Simplemente tú la pides y a través de un formato único, que son los TUPA, puedes acceder a la información que requieras. Y puedes pedir información a todos esos estamentos que están aquí y otros más del gobierno y también de algunas empresas privadas. No de todas, porque las empresas privadas, lógicamente, tienen otro régimen. Sin embargo, lo otro que hay que tener en claro es que no puedes pedir información que vaya en contra de los intereses nacionales, es decir, clasificada o secreta, como información militar, por ejemplo, o ir a una fiscalía y a un proceso en curso que esté en investigación, pedir información, ya que eso puede entorpecer la vía judicial. La ética es inherente a toda profesión, no solamente desde el comunicado social. Los médicos, por ejemplo, hacen el juramento hipocrático y, lógicamente, los periodistas, cuando terminan su carrera, también hacen un juramento. Juramento que yo hice cuando me dieron mi licenciatura para ciencias de la comunicación. Y tiene que ver con la ética y con los valores. Lógicamente, la carga de valores y moral está en cada familia y es personal, mientras que la ética es funcionalmente profesional. Hay razones de credibilidad, de tipo informativo, de estatus profesional y también de unidad de la empresa informativa. Todas estas son razones para practicar la ética. Hemos visto, en los últimos años, como el periodismo ha desenmascarado bandas criminales, como ha podido tener acceso a audios y videos que, a la postre, han llevado a desarmar, inclusive conglomerados dentro de la política, la fiscalía, el poder judicial y los propios medios de comunicación, de bandas que se dedicaban justamente a eso, a robar y drenar el dinero de todos los peruanos. En pro de la libertad personal puedes hacer cualquier cosa. Pero hay que tener en claro también lo siguiente. Tu libertad puede chocar con los derechos de otros. Entonces hay que tener cuidado al usar el término libertad. A veces es una falsa libertad. Puede ser libertinaje, pero de eso hablaremos en otro momento. O simplemente falta de valores y moral. Vemos como hay abundantes programas que no enriquecen ni elevan el nivel de las televisoras, sobre todo. Y en algunas radios también, donde sus disc jockey o presentadores o periodistas no tienen el mejor lenguaje ni el mejor trato, mucho menos sus programas realities, que en realidad lo único que han hecho, como se ve en algunas imágenes, es llevar incluso a problemas físicos, morales y éticos. Quisiera que te hagas la siguiente pregunta, la que estás viendo en el recuadro turquesa. Y luego me expliques qué razones hay para que un periodista reciba dinero por sacar información amarillista, falseada. Podemos concluir que no debería haber concentración de medios, que la libertad de opinión es inherente a todo ser humano, es decir, a cualquier ciudadano, aquí y en cualquier parte del mundo. Y la ética y la moral deben ser algo transversal, algo íntegro, un baluarte de todo periodista, de hecho de cualquier profesional o de cualquier persona. Pero un periodista tiene en las manos el poder de comunicar, de dar información, y por lo tanto debe tener mucho cuidado con ello.